El presidente de Pedro Gran, del municipio de Pedro Gran, señores, es un orgullo recibir a dos grandes de nuestro municipio, Ariel Hernández, Jalín García, dos prospectos de nuestro municipio. La tiran a cien millas, la tiran a noventa y siete, la tiran curvas, la tiran rectas, la tiran cambios, son duros, quiero un aplauso para ellos. Vienen entrando los peloteros de Grandes Ligas, Jalín García, uno preso, Ariel Hernández, tirando cien millas, promediando un ponche por Ibi, Jalín García promediando un ponche por Ibi, el aplauso para ellos. Señores, estos prospectos lo tiraron todos en Grandes Ligas, ellos son buenos, son duros, tirando cien millas, no todo el mundo que tiran cien millas, no todo el mundo que tiran noventa y siete millas por hora. No todo el mundo se enfrenta a Hypers y le saca cuatro a cero. Ariel Hernández, Jalín García. Señores, con la música DJ. Señores.